Si, quien culia va a hacer... te liguearon el mal, Fabio Pancho. Que pasa bro? Que pasa este buen que no me escucha buen. Que pasa? Parece que estuviera hablando solo buen. No, nada hermano. Ya vamos buen, Francisco. Despierta buen. Vamos. Que bueno, que animo buen. Que rico buen. Si solo viajamos con 12 horas buen. Y ya tengo un ataque. Están lluviendo, estoy lluviendo. Ah, soy�. Se puede ser, su puede ser. Estoy a Titan, estoy a la Constitución. Se quedó con un brazo. ¡ электrícula que vaya! Que mal tu torreta, vean. Peste, me da la beta, vean. ¿Para qué? Para que no me dicen beta Pero si tu estes teniendo beta Si a casa Oh yeah I'm finna make a banger with this one Oh yeah Que? Wow Quienes pasos estos hueon Hermano Ya lo he dicho Que le pasa a este hueon Que le pasa a este hueon And there swarm And there bro ¿Qué pasa, güey? Yo 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 Reyna, Reyna, Reyna ¿Te tomas Aderal? ¿Te tomas Aderal? ¿Te tomas Aderal? ¡Los de palacio! ¡Que me vuelve a esa cara! ¡Yo me pupo! ¡Señor! ¡Te amo! ¡¿Estame una gashita con un 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 sueño! ¡Los de este video! ¡Aguanta! ¡Los de este video! ¡Pada un gashita con un gashita! ¡Si es posible! ¿Qué es eso? ¡Vamos a jugar! ¡Viva, viva! ¡Brasad, adiós! ¡Sipen! ¡Tengo un tiro! ¿De dónde hallo a la primera vez? ¿De dónde estará feit? ¡No hay seleccionado! ¡Ahí está! ¡De qué sé yo puedo hacer las dos! Voy a pegar en la mano ¡Celcia, hay un golpe! ¡Goedón! Es que concha tu madre, hermano Desbordo de energía, mira, a ver si tiene mentals Creo Concha tu madre, que me asusté, güey Tiene una recoil regular, asquerosa, tapeando, güey Háganos, vamos, caben Vamos a pasar Ah, pero se tiró Hermano se tiró, güey No, mentira, está bien No sé, cuando termina el acto Qué bueno Puede estar echando, pero qué bueno Give me a swipe Oh, wow Canera Qué bueno Quedó, no Té, té, té Voy a migar CD. Voy a pegar nomás. Estoy pegando, estoy pegando. Estoy mirando nomás. ¿Qué más tengo ulti? 13. En 15. Voy a hacer tiempo con la mole. Voy a pegar. Turel en lugar. No. No. Me haces. Me haces. Me haces. ¿Qué está pasando? Me llamo y no entiendo nada. Bien, no sé. ¡No se ve! Me llamo. No, me llamo. No, me llamo. No, me llamo. Hay una arma ahí. Voy a pegar todo. Me llamo. El chambro está aquí. ¿Qué? No se ve. Me llamo. Voy a pegar. No, no hay nada. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Deja ver la cara. ¿Qué llamo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Nas! ¡Qué bueno! Ay sí estoy vivo-chando Me aceron que mire de la weá' que le hicieron a Neon ...la buffearon caleta La intentaron arreglar un poquito con sacarle la weá' pero... no quedó rotisima ¿Qué pasa? pasando hermano que buena que buena cuenta de atrás de bien arme asaltando estaba asaltando que hace ese hueón si 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 más pero si si Vamos a volver luego. ¿Puedo? Sí, sí, sí. ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Vamos un juego. ¡Encantar el juego! ¡Lo subió! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¿Por qué se vea tan bueno? ¿Qué se vea? ¡Qué se vea! ¡Hasta ver! ¡Gracias! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Ay no! Me se vea! no sé está en árbol no sé no sé no sé no sé no sé ¡está en el monstruo! ¡es un buen día! ¡es un buen día! no sé ¿Jos vamos allegade? ¿不要動 esto cambia? ¡Susamos рыбING a ver! Saí esta intentándolo intentándolo ¿qué es eso? Bei unesen ¿y si? ECU